Jorge Salinas le metió los cuernos a Elizabeth Alvarez Y me dio una mierda cuando la subieron a las redes, eso no se hace Controlar tus emociones y no responder con nada más que paciencia, tranquilidad Pues entonces no la rigas más, es muy mal Parece que las infidelidades entre famosos están de moda Una serie de fotografías ya sumamente populares difundidas por una revista de circulación nacional Dejaron al descubierto un supuesto amorío que tendría el actor Jorge Salinas Estrella que está casado con Elizabeth Alvarez Y con quien incluso tiene dos hijos, los mellizos Máxima y León Quienes actualmente tienen 7 años La difusión de la información y fotografías hechas por la revista TV Notas Podrían poner en tela de juicio los 11 años de matrimonio que tiene con la también celebridad En la revista, junto a una serie de fotografías como supuestas pruebas, escribieron lo siguiente Vaya sorpresa que nos llevamos al encontrarnos afuera de las instalaciones de Televisa A Jorge Salinas de 54 años, acompañado de una mujer A quien después de una breve charla, le plantó tremendo beso en la boca Pues esta no sería la primera vez que el actor de producciones y grandes telenovelas Pone el cuerno en un matrimonio En su primera relación legal con Fátima Boggio, tuvo un romance extramarital con Andrea Nolli Actriz mexicana nacida en Francia y de ascendencia romana, con quien incluso tuvo una hija Pero entonces, ¿quién es esta supuesta amante de Jorge Salinas? La revista TV Notas informó que se trataría de Ana Paula, su nutrióloga Con quien ha trabajado en el último año para ayudarlo a conseguir su peso ideal Debido a contratiempos de salud que comenzó a presentar Además, ella sería médico cirujano Por lo que de esta manera, ambos se conocieron desde el 2021 Jorge está llevando una doble vida desde hace casi un año Y al parecer Elizabeth ya comenzó a sospechar Pues de repente llega a visitarlo a las grabaciones Él engaña a Elizabeth con esta mujer de 30 Es 24 años más joven que él Aunque de momento ninguno de los dos actores se ha pronunciado sobre esta noticia y las fotografías Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez compartieron en sus redes sociales Que iniciaron este 2023 juntos Colocando un romántico mensaje en las imágenes Que ambos actores de Televisa dieron a conocer en sus redes sociales Y es que en un primer mensaje ella escribió Recibiendo este 2023 con mucho amor Jorge Salinas y yo agradeciéndolo todo Él, en ese mismo mensaje, respondió Feliz año 2023, esposa, amiga, amante, cómplice Dios nos da la oportunidad de vivir con quien amamos Somos afortunados y yo siempre agradecido con la vida Con Dios y contigo Elizabeth Álvarez Te amo Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye